Tengo representación del diputado Mario Benegas, un miembro diputado de esta comisión que está con licencia médica, por eso no he podido participar, pero para mí es un honor poder reemplazarlo. También es representación de la bancada de la democracia cristiana como jefe de bancada y también el jefe de bancada del Partido Radical, que por razones realmente no tiene cupo en esta comisión, me ha pedido también que exprese, al igual que lo hacemos nosotros, nuestro rechazo. A esta moción de censura, me allano a todo lo que ha señalado el diputado Tucatel Jiménez, creo que le ha expuesto las razones de hechos y de derechos suficientes para desestimar esta solicitud de censura, y creo que es tan claro que conmino además al diputado que le ha presentado a retirarla, porque efectivamente la presidenta ha actuado en uso de las facultades reglamentarias, constitucionales y legales, y efectivamente lo que ha hecho es cumplir los acuerdos de la comisión. Además quiero valorar el informe del secretario de la comisión como ministro de fe, don Hernán, que además siempre ha sido muy acucioso como ministro de fe, la larga trayectoria de distintas comisiones de esta Cámara de Diputados. Respecto de la narración de las circunstancias, de hecho, bajo el cual se hizo esta visita al machi de Celestino Córdoba, tal como señaló el diputado Miguel Crispi, fue una solicitud de la diputada Emilia Lullao, la comisión lo acordó, y acá ha habido una tradición, yo pertenecí también circunstancialmente a esta comisión, en el periodo legislativo anterior, de siempre visitar por razones humanitarias a personas que están privadas de libertad, sin hacer una valoración, y sin que eso signifique inmiscuirse en procesos judiciales pendientes, o hacer una valoración de las resoluciones de los tribunales de justicia. Estamos hablando de una visita de carácter humanitario, y tal como ha dicho el diputado Jiménez, la presidenta de la comisión, de una larga trayectoria como abogada y defensora de los derechos humanos, y creo que para esta Cámara de Diputados constituye un honor y un orgullo que usted sea presidenta de esta comisión, presidenta, así que nosotros con esa claridad venimos a rechazar esta moción de sesión.